Hey yo, hey yo, Juan Soprana, ese callejero hablando a la clara, le está dirigido a los doble caras, saludan de frente y de espaldas puñalas. Hey yo, hey yo, Juan Soprana, ese callejero hablando a la clara, le está dirigido a los doble caras, saludan de frente y de espaldas puñalas. Apenas con uso de razón en las esquinas de la plica aprendiendo, de la música en Chieven, we're all my take agobiados, por problemas que los adultos mortifican yo, con 15 años viendo como los sueños se achican inmaduros. Hasta reggaeton busqué cantar esperando el dinero que supuestamente iba a llegar, con el que luz vería, con el que yo varía, al don que en una bicicleta vendiendo helado me mantenía. Hoy en día hablan mal de mí a la ligera, como si me interesara o como si me conocieran, como si supieran mi nombre en vez de mí y que ellos, que afromaco a mi hermano mayor en vez de mi DJ. Desde los 15 el cancerpero fue inspirado, por el maestro PPK que quizás ninguno ha escuchado, porque ha estado ocupado manteniendo una familia, dejando que otros raperos me escriban temas de envidia. Pero ya es muy tarde porque el perro tiene rabia, y el oyente sabe que eso es más realidad que una labia y que la vida sabia. Me puso al frente de ustedes y los que me maldijeron pagarán lo que me debe. Hey yo, hey yo, what's up, pana? Estoy callejero, hablando a la clara. Está dirigido a los doble caras, saludan de frente y de espaldas puñalas. Hey yo, hey yo, what's up, pana? Estoy callejero, hablando a la clara. Está dirigido a los doble caras, saludan de frente y de espaldas puñalas. Señores, déjeme decirles que les han mentido, que lo que hasta ahora me escuchó de mierda, poco acuerdo y sin sentido. Por eso siento que he sido elegido, para quitar las máscaras de esos que en vez de música hacen ruido. Porque he aprendido del fracaso. Yo no soy perfecto, men, yo soy lo que soy y apunta, coñazo. Para que venga un falso a discutir de mi humildad. De mi sinceridad cuando mi lema es ni menos ni más. Máscara es un pacto que con Blanca mi casa hice. Cuando dejamos de ser aprendices dudando incluso de G-C's. Descubrí entonces que más llena un puño arriba que un puño de papeles. Con la cara de Simón Bolívar, mi fortuna es mi vida. Y hoy pocos dudan lo que diga el índigo mejor conocido como el matra mentiras. Wallabies, no captan que somos los prodigies entre enemies que quieren competir real hipopities. Hablando la clara no somos parte del montón. Dedicado también a los oyentes tras el telón. Que cada canción sube la mano a la ligera. Quizás por eso no hizo música bailable ni primera. Es que me da rechera que se crean número uno. Díderes que no envuelven las neuronas pero si el culo. Nunca falta quien trate de dañar lo que hiciste. Pero solo muerto, yo voy a dejarte decirte. Que solo te queda el nombre que cuando no estaba hiciste. Mejor escriban, porque lo que viene no es chiste. ¿Qué pasó en mis vanas? La vida es mi música y mi música es urbana. La que me despierta a las 3 de la mañana. Tú no me conoces y es que yo no busco fama. Y si te molestas lo mío lo siento. No tengo las culpas, soy así de nacimiento. Pues tengo el estilo, pues tengo el talento. No quiero las manos de los falsos elementos. Contenido y base. Sombras. Es Jacob, la legión. Sí. Cartucho con Victor, Black, Kamikaze. Elías, Gregor y Arcano y Madera. BPK pa' Latinoamérica from La Pico, Ballera. De Maracaylo, Venezuela. De Maracaylo, Venezuela. Detrás del diálogo. De Real Hipócrates. Afro. De Real Hipócrates. De Maracaylo, Venezuela.